Bueno, así fue el gesto que tuvo la afición de Galatasaray con el equipo, luego de ganar 3-2 a un equipo duro como el molde, donde Icardi convirtió y también asistió para que faltando muy pocos minutos gane el equipo de Galatasaray, en un partido que pudo haber sido para cualquiera de los dos, pero ganó el que intentó más y el que jugó más. Ahora queda poder entrar a la Champions League, que es el principal objetivo que tiene el Galatasaray en esta temporada, donde Icardi está jugando a un nivel muy superior y puede conseguir grandes cosas.